El IBEX 35 ha subido un 0,34% este miércoles hasta 8.525 puntos y ha marcado un nuevo máximo anual en precios de cierre. El selectivo español continúa su escalada alcista y los analistas técnicos de Bolsamanía apuntan que podría buscar su siguiente nivel de resistencia cercano a 8.700 puntos. El valor protagonista de la jornada, además de Telefónica, que ha liderado las alzas en el selectivo español, ha sido Inditex. La matriz de Zara ha comenzado la sesión con descensos del 2%, ya que ha presentado una caída del 70% en su beneficio neto anual afectado por la pandemia, pero posteriormente se ha girado al alza y ha cerrado con subidas del 1,2% porque los analistas valoran la fortaleza de su negocio y también la buena evolución de las ventas online. Para mañana, reunión del Banco Central Europeo, que podría condicionar el cierre de las bolsas europeas hasta el final de la semana.